¿Albis? Sí. Yo creo que lo traigo en el 58 y no es que era... Sí, ese de más 100. ¿Cuál es el de más alto rango? Ya, y el de más alto rango es... Ah, hay dos diamantes, tres. Ah, pero es que hay... Hay VEAT, vea si es que tiene... Son como... Es que dice... Hay uno que se llama VEAT, en esos cinco VEAT, ¿se pilla? Y otro que se llama también VEAT, pero el de platino 3, el de amarillito. Que tiene pantalón negro. Y el resto no mató a cuadra. El resto no mató a otro rango. Y ya, sí, ese es un arito. Se porta. Corre, corre, corre. Bueno, ya le doy corriente. ¿Cómo sale todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 es moderador si yo ocupo de una pagina de garela y garela y garela y garela y garela y garela y garela como que, como que tiene que ser de... Sí, está aquí. Sí. No sé. Sí, le mantiene la ubicación. Sí, le mantiene la ubicación. Sí, le mantiene la ubicación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!